Hola chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a un módulo de modelo real. El día de hoy vamos a trabajar una línea clásica y un realce de pestañas inferior. Lo primero que tenemos que hacer siempre antes de comenzar nuestro trabajo es desinfectar y limpiar la retratar. En este caso vamos a utilizar el microdacin que es libre de alcohol. Como vamos a trabajar los ojitos no vamos a aplicarlo directo sobre los párpados sino vamos a colocar un algodón previamente humedecido y vamos a colocar unos puffs, vamos a humedecerlo y vamos a limpiar con el algodón. Algo importante a tener en cuenta es que los ojos no se limpian restregándose sino se limpian a toques. Entonces es importante no lastimar excesivamente el párpado móvil ya que él va a inflamar excesivamente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir limpiando suavemente. Esto nos va a ayudar a retirar un poquito el residuo de pestañina que trae. Muy bien. Repetimos lo mismo en el ojito opuesto, igual vamos a colocar sobre el algodón. Es importante no ponerlo directamente sobre el ojito y vamos a ir limpiando a toques. ¡Suscríbete al canal! muy bien teniendo lista la limpieza del ojito vamos a aplicar la anestesia en este caso voy a utilizar la FIE esta anestesia contiene un total de 6% de lidocaína y 4% de prilocaína en ella vamos a utilizar con ayuda puede ser de un cotonete un microbrush, vamos a depositarla sobre el párpado móvil teniendo mucho cuidado de no entrar dentro del ojito ya que se puede irritar excesivamente entonces vamos a ponerlo a toquecitos en la área que vamos a trabajar vamos a dejarlo actuar durante 30 minutos vamos a cubrir con papel osmótico y esperaremos 30 minutos perfecto, vamos ahora a cubrir con un papel osmótico muy bien, vamos a dejar actuar durante 30 minutos y retiramos el producto finalizados los 30 minutos vamos a retirar el papel osmótico y con un algodón prensado previamente ya humedecido vamos a retirar el exceso de producto que haya quedado muy bien correcto antes de comenzar vamos a utilizar un jabón neutro acá yo tengo uno preparado ustedes lo pueden hacer fácilmente esto es agüita con jabón Johnson o shampoo Johnson neutro no más lágrimas me gusta el de manzanilla y es bastante bueno para generar limpiezas en pestañas en cejitas, en labios no irrita, no arde y nos va a ayudar a trabajar aparte pues es sumamente económico y hace una función correcta acá vamos a limpiar el exceso de anestesia también lo que haya quedado de pestañina que ella traía y vamos a limpiar bien el ojito que tengamos un área totalmente limpia muy bien, vamos a hacer lo mismo con el ojito opuesto y vamos a hacer lo mismo bien, vamos a limpiar ... Gracias por ver el video. 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 ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ir marcando el grosor de la línea del ojo. Y vamos a unir. Al triángulo que previamente marcamos. Muy bien. Vamos a pedirle al cliente que abra su ojito. Perfecto. Aquí tenemos la línea clásica. Este grosor y este diseño debe ser aprobado siempre por el cliente. Tanto el largo como el grosor de la línea. ¿De acuerdo? Si el cliente por ejemplo desea una línea un poquito gruesa pero el rabito más reducido podemos reducirlo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dejar este bosquejo que está buscando alargar el ojo del cliente. Vamos a mostrárselo si ella lo desea más corto o más digamos un poco más hacia abajo la línea o un poco menos arqueada en esta área sino que alargue más hacia afuera. Podemos hacerlo. ¿De acuerdo? Ya que su párpado nos permite jugar perfectamente con el diseño. Entonces vamos a mantener este y posteriormente vamos a guiarnos con el apoyo del cliente con respecto a si le gusta o qué modificaciones desea realizar. Ahora vamos a trabajar entonces el paso de esta línea al ojito opuesto. Lo que vamos a hacer es con una regla maleable. En este caso voy a utilizar esta. Vamos a ubicar el punto cero en la última pestaña. Y vamos a tomar como referencia donde finaliza nuestra línea que es en el 1 exactamente. Muy bien. Vamos a replicar eso exactamente en el ojito opuesto. Vamos a marcarlo. Vamos a poner el 1 exactamente en su última pestaña. Muy bien. Ahí está. Y voy a marcar el punto guía o el punto cero. Vamos a hacer esta línea guía. Ahí. Perfecto. Y voy a marcar acá un puntito o una línea por si tenemos que hacer modificaciones a ver qué está ahí debe llegar. Muy bien. Es importante ahora hacernos detrás del cliente para poder visualizar los dos ojitos. Vamos a pedirle al cliente que me mire un poco más a mí. Exacto. Para yo poder ver esta curva natural que se forma en el ojo y verificar si puedo replicar exactamente en el ojito opuesto. Entonces, ya teniendo esto, vamos a alargar desde la última pestaña. Acá estoy sobre la última pestaña. Vamos a alargar hasta aquí. Bien. Voy a limpiar. Esta línea. Muy bien. Y ahora vamos a marcar el triángulo para estirar y lo vamos a marcar. Muy bien. Vamos a abrir los ojitos. Muy bien. Con el ojito abierto del cliente. Miren un poco más a mí. Vamos a ver si las líneas logran coincidir sobre esto que se ve acá. Miren. Si ustedes notan, sobre la cuenca del ojo se forma este pequeño abultamiento que le da esa característica linda a la línea, ¿verdad? Esa línea curva. Y eso es debido a la cuenca que tenemos aquí en nuestro ojito. Esta cuenca se encarga de hacer esa curva natural. A pesar de que la línea, si ustedes notan, es una línea totalmente recta. Muy bien. Vamos entonces ahora a ir a la última pestaña. Vamos a cerrar los ojitos. Vamos a ubicar la última pestaña. Muy bien. Y vamos a replicar el otro grosor. Vamos a abrir los ojitos. Aquí todavía nos falta un poquito más el área de la colita. Aquí voy a engrosar y luego vamos a adelgazar de la parte inferior. Bien. Ahora vamos a limpiar esta línea. La vamos a mejorar. Por eso les decía que me gusta mucho el café porque es muy fácil para ejercer. Y ahora vamos a generar una limpieza. Por ejemplo, acá voy a cortarla y ya voy a generar el piquito nuevamente. Muy bien. Vamos a abrir nuevamente los ojitos. Perfecto. Ahora sí tenemos un grosor mucho más semejante. Bien. Ya teniendo el diseño, vamos a mostrarle a nuestro cliente para obtener su aprobación. ¿De acuerdo? De acuerdo, recordemos que siempre tenemos que ir de la mano de la aprobación del cliente. No podemos realizar un trabajo sin antes haber sido aprobado. ¿De acuerdo? Vamos a mostrarle al cliente y si él acepta, arrancaremos con el protocolo. Daremos inicio con la técnica. Lo primero que vamos a hacer es la escogencia de la aguja. Vamos a iniciar con un calibre 0.35, aguja de una punta 1RL. Aquí es muy importante hacer un recordatorio. Cuando hacemos líneas de ojos debemos evitar los calibres inferiores al 0.35, debido a que el pliegue del ojo es muy delgado y podemos generar una inflamación prematura excesiva. Entonces, vamos a trabajar siempre las líneas de ojos a partir de un calibre 0.35. ¿De acuerdo? Vamos, en este caso, vamos a trabajar con un equipo rotativo. Ya tenemos previamente protegido con su campo y vamos a trabajar una velocidad media-baja. En este caso, mi equipo es inalámbrico. Vamos a trabajar una velocidad de 6.0, que es velocidad media-baja. Y la salida de la aguja aproximadamente a 1.5 como la tengo aquí. Más o menos acá tengo la salida a 1.5. Y la velocidad de mi mano o la forma en la que voy a maniobrar mi mano debe ser lenta. ¿De acuerdo? Ahora, lo segundo, la escogencia del color. En este caso.